La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Es la continuación de la narración que escuchábamos el día de ayer. Veíamos ayer que en la comunidad cristiana de los primeros tiempos, no todo era color de rosa, como se dice, sino que había también tensiones, había dificultades, había discusiones. Yo considero que es importante hacer memoria de esos problemas para que también sepamos ubicar en la adecuada perspectiva nuestros problemas. Voy a hacer una comparación. Imaginémonos una pareja de novios que se va a casar, pero ellos son muy idealistas y ellos creen que nunca van a tener una discusión, que siempre van a estar de acuerdo, que todo va a ser color de rosa, que todo va a ser dulce, amor, caricia. Esa no es una buena idea. Entrar a la vida matrimonial pensando que todo va a ser así, no es una buena idea. Porque efectivamente, cuando pasa el tiempo, pues se dan cuenta que, de todas maneras, aunque se aman mucho, pues tienen diferencias de opinión en algunas cosas y tienen, pues discusiones, tal vez, y llega un momento en el que incluso pueden sentirse heridos. Si no están preparados para afrontar esas dificultades, quizás pueden sentirse demasiado perplejos cuando les llegan los problemas. Algo parecido hay que aplicarlo a la iglesia. Si nosotros imaginamos la vida cristiana como que todo va a funcionar muy bien desde el principio, entonces nos vamos a quedar demasiado perplejos cuando lleguen los problemas y cuando nos demos cuenta que tal vez hay grupos que tienen una opinión y hay grupos que tienen otra opinión. Pero lo más hermoso es que este libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra cuál es el camino para salir de esas dificultades. Realmente lo que nos cuenta el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles es lo que llamamos en la historia de la iglesia el primer concilio. Primer concilio porque fue la primera vez que se reunieron los responsables de las comunidades cristianas, es decir, los apóstoles, se reunieron para discutir en ese caso lo que tenían que discutir que era el problema de si había que someter a los gentiles a la ley de Moisés. ¿Qué hacemos con la ley de Moisés? ¿Es únicamente para los judíos o también hay que pedir a los gentiles que se circunciden y que cumplan con todos los preceptos de Moisés? Y la respuesta a la que ellos llegan después de escuchar los testimonios de los misioneros y después de orar y después de discernir la respuesta a la que llegan es no, no es necesario imponer ese tipo de carga a los gentiles. No es necesario imponerlo porque lo que nos ha hecho cristianos lo que ha traído vida nueva a nosotros no ha sido la ley de Moisés. Así que no es indispensable la ley de Moisés para que nosotros seamos cristianos. Después de llegar a ese discernimiento incluso avanza la teología, se puede decir porque ellos descubren que la ley aunque cumplía un papel muy importante también se había convertido en una especie de carga algo que según dice el apóstol ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de llevar. Entonces la ley de Moisés aparece en todo su esplendor pero también aparece con todo su límite y cuando se descubre todo el límite de la ley de Moisés se descubre también en dónde está la verdadera gracia en dónde está el principio fundamental en dónde está nuestro verdadero cimiento ese descubrimiento es supremamente importante y nunca se hubiera llegado a él si no hubiera habido esa tensión si no hubiera habido esa dificultad. O sea que las crisis bien manejadas las crisis vividas como procesos de crecimiento como caminos de oración las crisis en realidad son bendiciones porque nos ayudan a profundizar en nuestras verdaderas raíces y nos ayudan a encontrar mejor la voluntad del Señor.